Es un gran placer recibir nuevamente a profesionales de la salud, siempre que podemos lo hacemos. Y hoy nos visita el doctor Fernando Macei, médico nefrólogo, con muchísimo tiempo de trabajo en Justiniano Poz y seguramente del otro lado muchas personas lo conozcan. En este Día Mundial de Riñón queríamos al menos tener unos minutitos de su palabra y de un mensaje que siempre apunta a la prevención, Doc, así que bienvenido por primera vez a nuestros estudios. Gracias por la invitación. Doctor, bueno, hoy un día especial, ¿siempre es útil tener este tipo de días, digamos, para ayudar a un poquito de conciencia? Sí, correcto. Es visibilizar cosas que por ahí uno no lo tiene bajo la alfombra, pero es mucho más simple de lo que uno se cree. La gente cree que los especialistas de riñón ven el riñón y punto y ahí se acabó. Pero lo más importante de todo, hoy se conmemora el Día del Riñón desde el año 2006 que se hace por un acuerdo entre las sociedades internacionales de nefrología, solamente por eso. Y el lema de este año es Salud Renal para Todos. Bien. No sé si tiene alguna connotación política o no, pero ese es el lema. Bien. Y lo cual me parece bárbaro que así sea. Lo cual está apuntado a esto, a que los nefrólogos, de alguna forma, informemos que se pueden prevenir las enfermedades de los riñones. Que hay que controlarse las enfermedades, que hay que, digamos, controlarse normalmente con su clínico, no se falte con el nefrólogo. Claro. Que con muy poca cosa, dos análisis y una ecografía, nos dan un panorama absolutamente certero de si un riñón y un análisis de orina, si esos riñones están funcionando adecuadamente o están fallando en algo para que en el futuro vaya a tener que, digamos, fallar el funcionamiento del riñón. Es prevenir el funcionamiento del riñón. Doc, veíamos incluso algunos datos estadísticos que hablaban de que casi la mitad de las personas que tienen problemas renales no lo saben. Digo, ¿esto es así? ¿Suele ocurrir? Sí, sí, sí. Sí, básicamente lo que ocurre es que la enfermedad renal está muy asociada con patologías secundarias, como por ejemplo la diabetes. Claro. Como por ejemplo la hipertensión. Como para hacer mención a dos enfermedades que son extremadamente frecuentes. Claro, total. ¿Está claro? Sí, sí. Pero para que vos tengas una noción de cómo se manejan las cosas, el 70 al 80% de las personas que ingresan a diálisis lo tienen que hacer con un catéter puesto en el cuello. Bien. ¿Qué significa eso? De que llegaron tarde. Claro, claro. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Es decir, y con un análisis simple, común y corriente, y cos, y un chiquito mínimo que lo hace el clínico. El clínico ve algo raro, lo manda el nefrólogo para que, exactamente. Doc, unas cositas más en cuanto a la prevención. Sabemos que hay unas reglas de oro. ¿Qué es importante en el día a día tener en cuenta para, bueno, cuidarlos? Para cuidar, bueno, para cuidar no es la cantidad de líquido que hay que tomar. Uno se cree que el riñón funciona más cuando uno más orina y es cuando menos funciona. ¿Por qué? Porque el riñón filtra, pero filtra tranquilo porque uno le pone un montón de cantidad de líquido. O sea, una cosa saludable es tomar no menos de tres litros de líquido por día. Bien. Algo bien saludable y barato. Lo más barato de todo. Correcto. También, aparte del líquido, no digo ser vegetariano, pero sí tendiendo a comer menos proteínas. Bien. Esto un nutricionista lo puede afirmar más, pero hay tres alimentos que tienen muchas proteínas, que son los lácteos, los huevos y las carnes. Sí. Los vegetales, salvo la soja, el resto, que no es un alimento habitual, el resto son en baja contenido de proteína. Entonces, cuidarse en las proteínas sería una segunda opción, un hábito bien saludable. Y lo tercero, yo quiero dejar un mensaje claro. ¿Cómo andas de los riñones? Bien, muy bien. Me levanto como 10 veces a la noche a orinar. Bueno, es un mal síntoma. Claro. Salvo que no haya tomado mucha cantidad de líquido a la noche. Claro. Porque la primera capacidad que pierde el riñón, no el funcionamiento, sino la capacidad de concentrar y diluir. Entonces, el paciente se tiene que levantar muchas veces a la noche a orinar. Muchas. No una de vez en cuando, dos de vez en cuando. No. Todas las noches, cada hora se levanta a orinar. Eso es un mal síntoma que debe ser estudiado. Doctor, bueno, ya hemos agendado. Hay cositas simples y sencillas que podemos hacer. La última tiene que ver con el espacio en el que está atendiendo actualmente, que estamos viendo que están de reformas. Pero si quería comunicarlo, también los días que está atendiendo aquí en Justina No Pose. Sí, yo vengo, yo personalmente vengo los días jueves, pero mi hijo que es nefrólogo también, él viene los martes. Entonces, el servicio funciona martes, jueves y sábado. Y bueno, y ahora estamos haciendo algunas refacciones para hacer un centro de especialidades nuevo, con algunas cosas nuevas. Pero bueno, estamos por eso. Una más que le sumo cortita. Este tiempo de pandemia en que quizás la atención fue hacia otro lado, ¿ha generado más consultas? ¿Digamos, estas pequeñas señales que pasaron desapercibidas no se tuvieron en cuenta? Mira, como ha ocurrido en esta pandemia, se ha muerto gente por miedo al COVID o no los han atendido por temor al COVID. Bueno, a nosotros también nos ha pasado que gente decían, no, yo no puedo ir a hacerme tal estudio porque no me dejan pasar. Bueno, por todas las razones. Sí, sí, total. A ver, fue un cuello de botella que se fue haciendo y le ha pasado a todas las especialidades. O sea, se ha muerto mucho más gente de enfermedades que no tienen que ver con el COVID que con el COVID. Pero esto no es culpa de la gente ni culpa de nadie. Sí, sí. Nosotros personalmente, por alguna razón y por nuestro estilo de trabajo, hemos diagnosticado más a los pacientes. ¿Y por qué te digo esto? Porque nosotros atendimos todo el tiempo a todo el mundo con todos los protocolos que correspondían. Entonces, hemos tenido un crecimiento, al revés de lo que le pasa posiblemente a los demás, con respecto a, digamos, a nuestra especialidad. Pero creo que eso tiene la impronta de nuestro estilo de atender a todo el mundo, todo el tiempo y, bueno, ese ha sido uno de los motivos. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido súper importante su participación hoy aquí. Les agradezco a ustedes y a toda tu audiencia y, bueno, a tu disposición. Bueno, muchas gracias. El doctor Fernando Masey, médico nefrólogo, en este Día Mundial del Reñón, consejo importante de hidratación, vegetales con el alto contenido de agua que tienen. Bueno, a cuidarse cualquier síntoma pequeñito, chequeo, controla el médico.